Conteo regresivo para el inicio del Pony Fútbol, últimos días para repasar conceptos y la ansiedad en los pequeños aumenta. Todos ya queremos que empiece la Pony porque es algo que necesita el equipo para poder proyectarse más, para poder tener más experiencia. Necesitamos estar más tranquilos porque si estamos muy ansiosos podemos llegar y no hacer muy buen papel. Los profesores siempre nos dicen que cuando perdamos el balón recuperarlo de una, sin temor, con agresividad, quítalo, o sea no haciendo la falta, sino que con toda, quítalo. El sueño de estar en la Marte 1 es una realidad para los chicos del INDER que ya se imaginan el ambiente. Es algo muy importante, es un sueño que yo he tenido desde muy pequeñito y la verdad para mí me siento muy orgulloso porque la verdad no es fácil llegar hasta allá. Uno ya tomó conciencia y ya sabe que lo que es la tribuna, todo eso, la van a estar gritando uno cosas, las barras, todo. Entonces uno tiene que estar enchufado en el partido, estar concentrado en él más que todo. El equipo de la Escuela Popular del INDER Medellín será uno de los primeros en debutar en la versión 32 del Pony. Ante Juan Pablo II será el estreno del INDER. Telemedellín comenzará transmisiones desde la 1 de la tarde en el Festival de Chicos para Grandes. Ya algunos vieron cómo juega el otro equipo y la clave de este partido va a ser cómo recuperamos la pelota nosotros, cuándo.